Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos con nuestro primer videoblog con Ángel Metropolitano del año. Y hoy me gustaría ahondarme en la escatología profética y también la doctrina tradicional de los ciclos. La ciencia moderna, sobre todo en su parte teórica fundamental, recurre cada vez más a fuentes, digamos, extracientíficos en busca de inspiración. La fuente no científica más común con la que trabajan los físicos es el folclore sagrado y no necesariamente en las visiones de las civilizaciones principales. Los cuentos cosmogónicos de los papos o de los dogones que no son menos inspirados para los modernos Einstein que han agotado su imaginación creativa que la metafísica india, la cual, dicho sea de paso, ha sido durante mucho tiempo y constantemente víctima del plagio por parte de las comunidades de ciencias naturales del occidente colectivo. Además, la ciencia fundamental en sí misma es un iceberg visible a la conciencia ordinaria por un pico visible, describiéndose a sí misma como racionalismo, un método experimental, un camino de prueba y error que conduce al conocimiento de la supuesta verdad objetiva. Y a las personas en la escuela se les enseña a pensar en la ciencia como algo profundamente opuesto a todo lo subjetivo, accidental, irracional y finalmente, bueno, simplemente abstractamente filosófico, lo cual solo se permite en el campo de las humanidades, el arte, la cultura general. Pero la ciencia también tiene una parte invisible de este iceberg, si nos sumergimos con el equipo de buceo adecuado, digamos, si miramos la ciencia no desde arriba, sino desde abajo, se abrirá ante nuestros ojos un espectáculo sorprendente para los ojos no aptos o preparados para verlo. O sea, la ciencia fundamental se convertirá en una doctrina mística de un universo racional, una especie de producto de una larga descomposición histórica desde el neoplatanismo, a raíz del cual apareció una especie de contrametafísico o teología secular pagana, en la que el principal objeto del culto es la mente material o materia pensante independiente del hombre. Los eruditos o los científicos tratan el mundo material como un ídolo con poder, con belleza y sabiduría, o sea, el objeto de adoración que es en sí mismo infalible y cuya gracia se gana con el estudio perseverante. El científico cree en la existencia independiente de este mundo objetivo, incluso intrusiones tan cautelosas del discurso subjetivo como la teoría de los certidumbres de Heisenberg sobre la influencia del testigo en el proceso atestiguado, se perciben como un desafío casi extravagante al borde de un repugnante, casi una revolución espiritual. Y la importancia del principio mismo de esta objetividad de independencia del mundo neuménico, de la conciencia humana para los científicos, también se evidencia por el hecho de que todos los científicos, en su posición filosófica, son monistas, es decir, profesan el principio de la unidad total del ser, y esta unidad, él mismo, es supuesto por ellos, por supuesto, no en el sujeto que presencia, sino precisamente en los fundamentos mismos del ser. Esta es probablemente la razón por la cual los idealistas objetivos se vuelven locos con más frecuencia que los idealistas objetivos, sin mencionar los materialistas que generalmente, bueno, no están sujetos a trastornos mentales. Ahora, ¿por qué enunciamos todas estas consideraciones sobre la comunidad científica? Bueno, para recordar una vez más que sus representantes tienen una conciencia tan especial que tienen a menospreciar, sino a excluir por completo el papel del sujeto en el universo organizado. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, los científicos han creado bajo la etiqueta de esta visión científica del mundo una psicoexperiencia de una especie de eternidad inmanente que para ellos es una descripción veraz y global de lo que es. En esta eternidad inmanente las leyes físicas no cambian, por lo tanto, existen fuera del tiempo, y no está justificado plantear la cuestión de dónde provienen estas leyes, en esta eternidad inmanente el desarrollo se realiza de manera milagrosa porque se realiza de acuerdo con ciertas reglas del juego que están fuera del desarrollo y también del cambio. En esta extraña pseudo eternidad, el tiempo se mide por la vida media del carbón, a pesar de que a los medidores ni siquiera se les ocurre un pensamiento muy simple. Tal vez, de hecho, ellos, con todo lo que los rodea, aparecieron literalmente en este segundo, junto con su memoria y resultados de los análisis de carbón nucleoides. En resumen, nosotros mismos no estamos en este universo de los científicos, mientras que hay muchas pruebas y evidencias de que nuestro mundo es de hecho solo un derivado de la situación humana. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos de nuevo a nuestro videoblog Ángel Metropolitano y hasta la semana próxima. Adiós.